La primera vez que yo salí al mundo a buscar oficiadores para mi sitio web mujeripunto.cl me vi sentada en el departamento de marketing de una importante empresa buscando generar alianza con una marca de tampones que a mí me parecía, y a mi socia también, iba muy en nuestra línea editorial. Para mi sorpresa, el gerente de marketing me dice lo sentimos, pero nosotros no nos mezclamos con temas de sexo. Sorprendida yo, y un poquito indignada, le pregunto ¿y usted qué entiende por sexualidad? ¿Usted cree que la sexualidad femenina es lo mismo que el sexo, que ver porno? Él me mira atónito, y yo, como si hubiese estado defendiendo a mi madre, le digo, la sexualidad femenina es mucho más que sexo. Es levantarme cada mañana y elegir con qué actitud voy a salir a la calle ese día. Es la seguridad con la que camino, es la sensualidad que transmito, es la pasión con la que vivo la vida, es el placer con el que disfruto las cosas. La sexualidad femenina es la esencia de ser mujer. ¿Y usted me va a decir que un tampón no tiene que ver con todo esto? Evidentemente, para un gerente de marketing, este discurso fue bastante revelador. Pero ahí fue cuando yo me di cuenta y me puse a pensar que posiblemente no era sólo él el que pensaba de esta forma, sino una cultura completa. En este país, y por conversaciones con muchas mujeres latinas, en bastantes países más, vivir la sexualidad es lo mismo que tener sexo. Imagínense que yo llevo más de cinco años tratando de hacer entender a la gente de que porque soy terapeuta sexual, no soy caliente. Un poquito nomás, no, papá, mamá, te vas a hacer. Bueno, después de esa reunión, fue el día en el que yo le encontré el sentido a mi vida. Fue el día en que yo me di cuenta que la misión en mi vida iba a ser educar a la mayor cantidad de mujeres posible para que comenzaran a vivir la sexualidad para ellas y no para el resto del mundo. Profundizando un poco más en el tema, me empecé a dar cuenta de que no es tan loco que pensemos así como cultura, como sociedad, si de cierta forma la sexualidad tiene que ver con nuestra biografía, tiene que ver con nuestra historia. Y la forma en la que la vivimos y la expresamos tiene que ver con la forma en la que la hemos aprendido, en que nos han enseñado a ser mujeres sexuadas en esta cultura. Yo aún recuerdo el día, a mis 16 años, que iba saliendo a la playa para juntarme con mi amiga y mi papá me dice, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿dónde crees tú que vas con esa falda? Y yo le digo, a la playa, con mis amigas, ¿qué tiene mi falda? Era un poquito cortita, media petujada, pero nada más, tenía 16 años, podía usarla, ahora no. Yo le digo a la playa con mi amiga, ¿cuál es el problema? Y me dice, porque todos te van a mirar con cara de caliente y quizás, ¿qué rollos se van a pasar contigo? Yo entiendo que esto es preocupación de padre, pero comentarios como estos son con los que crecemos las mujeres toda la vida, en diferentes formas y en diferentes contextos. Por ejemplo, todos los hombres son calientes. Para lo único que te van a querer es para tener sexo. Si se lo da fácil, nunca se van a querer comprometer contigo. El placer es un pecado. Comentarios que nos van haciendo moldear nuestra sexualidad respecto a las necesidades u observaciones de los demás y no como yo quiero vivirla para mí. Para mí, para mi pareja, para mi relación. Y ahí es donde de manera caricaturesca yo me encuentro con comentarios del lado de usted, desde mis amigas, desde pacientes, que me dicen, o que le dicen a sus parejas, si se te ocurre llegar más tarde de la hora que establecimos, olvídate de tener sexo. Y ahí yo digo, mujeres, ¿acaso el sexo es algo de lo que ellos no más disfrutan? ¿Acaso nosotras no somos unas mujeres que podemos disfrutar de nuestra sexualidad? ¿Por qué mejor cuando los quieran castigar no les cortan el CDF? Y no se castigan ustedes mismas también. ¿Para qué? Bueno, cada vez más en los medios de comunicación se habla de sexualidad. Lo que ha permitido que las mujeres quizás vivan un poco más libremente su sexualidad. ¿Cierto? Que se les haga mucho más natural, que lo conversen mucho más entre sus amigas. Sin embargo, yo me topo constantemente con comentarios en mi consulta de pacientes que me dicen algo así como, Nerea, el otro día leí en una revista los cinco pasos para ser la mujer más multiorgásmica del mundo. Y la verdad que puse a prueba los cinco pasos y no me resultó. ¿Tú crees que tengo un problema? O por ejemplo, estuve viendo en un matinal y decían que las parejas felices tienen sexo cinco veces a la semana y yo tengo una vez cada diez días. ¿Será que me voy a divorciar? O quizá leí en un reportaje los diez pasos para ser la mujer más caliente del mundo y me puse a hacer los pasos y me sentí demasiado ridícula. ¿Me podía enseñar a hacer algo así? Y ahí es donde yo me pongo a pensar y digo el mayor problema que tenemos los seres humanos hoy día con nuestra sexualidad son las expectativas. La mayor disfunción sexual que existe en el mundo sexual son las expectativas. El seguir viviendo la sexualidad como el resto del mundo, como una revista, como un programa, como cual persona dice que hay que hacerlo y no como yo quiero hacerlo para mí. Esta desapropiación de nuestra sexualidad no solo afecta a la forma en la que nos vestimos o nos expresamos al mundo, sino que también afecta directamente al deseo sexual. Ya que si nos desapropiamos de algo, ese algo se convierte en algo ajeno en mi vida. Y si algo se convierte en ajeno en mi vida, evidentemente, dejo de pensarlo. Y si yo dejo de pensar en algo, dejo de sentirlo. En la primera encuesta nacional que se ha hecho sobre comportamiento, deseo y satisfacción sexual que hicimos en conjunto con el Departamento de Investigación de la Universidad de Santiago, obtuvimos el dato de que los hombres piensan dos veces más al día que las mujeres en sexo. Y la pregunta es ¿por qué? Porque se lo han permitido. Porque han podido. Porque tienen acceso a estímulos sexuales. Porque nosotras las mujeres a los siete años no nos pasábamos revistas porno en la sala de clase. Usted sí. ¿O no? ¿O lo van a negar? Desde esa perspectiva y con ese dato, yo dije, ¿saben qué? Yo necesito hacer un experimento. Científico no podía hacer porque no tenía la muestra ni nada. Pero un experimento casero. Entonces le pedí a mi marido si podía revisar su celular. Me dijo que sí. Confía en mí. Y desde ese punto de vista me dejó revisar su celular y mi propósito era comparar un día de conversaciones de WhatsApp con sus amigos versus un día de conversaciones de WhatsApp de mis amigas. Y les voy a compartir lo que encontré. Él parte su estimulación cognitiva, estimulación mental, a las nueve de la mañana con esta chiquilla. Yo parto mi estimulación cognitiva mental a las nueve de la mañana con los zapatitos que le compraron a León. Sus doce del día. Mis doce del día. Los dientes de Mateo. Sus cuatro de la tarde. Mis cuatro de la tarde. ¿Con qué zapatos me voy a poner el fin de semana? Sus seis de la tarde. Mis seis de la tarde. ¿Ustedes creen que me veo gordita con esta falda? Sus nueve de la noche. Mis nueve de la noche. Al fin Mateo se quedó dormido. Hora de acostarse. Él estimulado desde las nueve de la mañana. Y yo recién. Él estimulado desde las nueve de la mañana. Y yo recién esperando que me vengan las ganas, que me excite, que me prenda, que me busque, que se la juegue, que no sea básico, que no vaya directo al grano, bla, 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 bla. ¿Qué pasaría? Piensen esto. ¿Qué pasaría si yo me preocupara un poco más de estimular mi mente, como lo hace él, en vez de dejarle la completa responsabilidad de mi deseo? ¿Cómo hacer entonces para no vivir en esta discrepancia del deseo en pareja? A través de un programa de estimulación cognitiva que creé para las mujeres con bajo deseo sexual que veo en mi consulta, es que llegué a este dibujito con el que les explico a ellas más o menos cómo utilizar las conductas eróticas en el día a día y no sólo cuando van a tener un encuentro sexual. Entonces, veamos esta escalerita. Imagínense que el sexo está en dos. Antes decía, imagínense que el sexo está en cuatro, pero nadie me tomaba muy en serio. Se pasaban el tremendo rollo. Imagínense que el sexo está en dos y nosotros vivimos en menos dos. Claramente, llegar a un encuentro sexual es la tremenda pega. Son cinco escalones. ¿Pero qué pasaría si nosotros vivimos en cero o en uno? ¿Qué pasaría si incluimos más besos, más caricia, más roce, más abrazo, más conexión, más conquista? Y así, llegar a un encuentro sexual no sean cinco escalones, sino uno o dos. Esto que estamos conversando sobre este programa de estimulación cognitiva tiene que ver con una responsabilidad personal. ¿Qué quiere decir eso? Yo preocuparme de estimular mi mente, de fantasear, de buscar estímulos, de leer, de ver películas, etc. Pero también tiene una responsabilidad en pareja muy grande, porque necesitamos dos personas comprometidas para poder enriquecer una vida sexual, no solo una haciendo toda la pega. El deseo sexual es predisposición a un encuentro sexual. La predisposición se trabaja a través de la motivación. La motivación tiene una cuota de interés y una cuota de voluntad. ¿Cómo se mantiene el interés y la voluntad en una relación estable? A través de la conquista. Por 25 años vi este mensaje escrito en el espejo de mis papás cada domingo mientras vivía con ellos y todavía los sigo viendo cuando los voy a visitar. Vi cada 9 de enero un ramo de flores para su aniversario y miles de otros sin fechas especiales. Vi una mamá que se echaba una manito de gato todos los días para esperar bonita a mi papá del trabajo. Veo un agarrón coqueto y sorpresa cada vez que los voy a ver después de 40 años juntos. Vi dedicación, vi amor, vi ganas de construir amor. Así que me gustaría que mi papá y mi mamá se levanten y todos les demos un aplauso por el tremendo ejemplo que son. Gracias a estos tremendos maestros que tuve la suerte de tener y el trabajo cotidiano que yo hago con mis pacientes en la consulta es que junto a mi marido, Jorge, construimos Big Love que es un emprendimiento maravilloso que busca a través de todos los productos que creamos construir amor, provocar sonrisas, construir conquistas. Entonces después de todo esto que hemos hablado yo me pregunto ¿qué estamos haciendo? ¿qué estamos haciendo para seducirnos? ¿qué estamos haciendo para conquistarnos? ¿qué estamos haciendo para conectarnos? ¿qué estamos haciendo para mejorar y enriquecer nuestra vida emocional y nuestra vida sexual? Y acá es donde me doy cuenta de que esa misión que yo me puse en la vida de educar a la mayor cantidad de mujeres posible a que disfruten la sexualidad para ellas y para nadie más que para ellas es una tarea eterna. Pero soy optimista, he comprobado y estoy segura que sí se puede siempre y cuando hayan ganas. así que mujeres mírense, mírense, quiéranse, ámense, lean, fantaseen, estimulen su mente, atrévanse. Caballeros presentes, esto me lo van a agradecer. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!